¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies. Feliz domingo y estamos en el mapa del día de hoy de las llamas del Fornicos. Calabu, te acuerdas de este mapa, ¿verdad? Parcord Llama Party V2, me acuerdo. Lo jugamos Calabu y yo, pero jugamos dificultad niño, porque es que era una locura, era demasiado fácil. Ah, coño, ¿cuáles que hay de puta madre? 16, mira que veo otra, ¿vale? Por aquí fuera había otra. Escúchame, está en gameplay, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a ir matando a ver si no. Se nos lía. ¡Hola amigos! Muchísimas gracias como siempre por el apoyo que le estáis dando. Recordad que hoy es domingo, lo que quiero decir que cuando acabemos este vídeo nos vamos todos para el canal de Calabuz, que habrá subido otro mapa de zombies. Y como siempre, los que seáis aferrimos a zombies, amigos... Uy, están ahí topillaos. Dejar vuestros me gustas, estar suscritos al canal como siempre. Y ya está, que ahora mismo cuando me estáis viendo, a pesar de que en este momento yo no, pero cuando veáis el vídeo sí, me habrán quitado las muelas del juicio. Tío, cuatro de ellas a la vez, que es lo que hace que mis dientes a día de hoy estén apretados. Así que en breves me veréis también con aparato. Esto es un jolgorio y una locura. Ah, Dios, eso no lo sabía. Sí, pero es de los transparentes, así que lo digo porque no tengo vergüenza de decirlo, pero no se me va a ver. Por cierto, no sé qué te iba a decir. Ah, sí, que en mis vídeos lo están reventando a likes, o sea... Sobre todo porque me cambié el micro, ¿no? Eh, sí. No, pero tienen un ratio de likes que no he visto en mi vida en zombies, ¿eh? Y ni en otros vídeos. Son buena gente. Vale, me pido a la Peacekeeper. Bueno, a ver, lo jugamos en nuevo... Mira, aquí hay otra. Vale, ocho de dieciséis. Voy a seguir pillando el respawn y así acabamos antes. Uy, que lagazos, me pega. Sí, porque... hostia. Ah, se ha activado la electricidad. Eso es. Vale, cinco mil pavos arriba. Está claro que está en gameplay. Sí. Bueno, está en gameplay, sí. Ending Unlocked. ¿Unlocked? ¿Has encontrado todas las llamas o qué? Soy el puto amo. No, diez de dieciséis. Pues qué pasa si encontramos todas. Pues no lo sé. Pero igual nos dan un premio, ¿qué? Ah, y spawns dentro, ¿eh? Lo cual mola. Vale, vale. Lo jugamos para dificultad, niño. Lo tenéis en Steam. Se llama Llama Party. Pero hay uno que es sin tan gameplay y con un solo respawn, que fue el que grabamos en primer lugar, Calabucillo. Y de verdad, es que no es que sea para niños. Es que era muy fácil. Vale, Martí. Ah, y luego está la versión de este, que es una torre enorme hacia arriba. El Armageddon. Que ese es el... Bueno, no lo vieron ya. Que ese es el que sí, claro. El que subí yo. La semana pasada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? La semana pasada. Sí, o no hace dos, yo creo. O hace dos. El primero que jugaste. Sí, el primero que subimos. Vale, a ver. Hasta la primera semana. 12-16 veo otra. He abierto, ¿eh? Ok. Hola. ¿Esta parte de arriba estaba el último día? No, en el fácil no. O sea, este tronchito no. Ojo. Tu actividad y party move for tres minutos. Copyright warning. Nada, nada, nada. No nos interesa. Si tiene copy... Ah, vale. Que es copyright. Vale, vale. Venga, que vayan viniendo. Su mapa va a estar tranquilito. ¡Hala, hala, hala! Que spawn más locos, ¿no? ¡Riquísimo! Me encantan los por dos, Buzz. Siempre te lo he dicho. Siempre ricos, ¿eh? Riquísimos. Venga, aquí, bastardos. Ah, vale. Solo hay spawn en el... Abajo. Vale, vale, vale. Oh, máquina de muerte. Disfruto. Máquina de muerte. ¡Vamos! Bueno, si queréis que juguemos algún mapa en especial, aquellos que a día de hoy seguís jugando los zombies, ponerlo. Ponerlo por los comentarios y le echaremos un vistazo. ¿Qué hace falta? Yo estoy un poco trabado porque estoy rollo matando. O sea... Estoy un poco embobia. Vale, me quito esto. Yo lo que necesitaría, Buzz, es encontrar la llama. La verdad. Sí, yo... ¿Cuántas quedan? ¿Una o dos? Pues yo creo que un par. Pero es que... Eso es una llama. ¿Oh? No. Eso creo que ya sé lo que es. Eh, balas infinitas. ¿Te va? Oh, de puta madre. 8000 pavos. ¿Te has pillado bebidas, Jan? No, ni una. Vale, pues yo me voy a pillar... Cuidado, espalda. Máquina de pollardos. Esto me lo voy a pillar. Me voy a pillar Presti y ya está. Con eso voy a ir tirando. Porque el final del mapa, amigos, es un poquito caro. Ya lo has visto, ¿no? Eh, no. Pero me imagino que es ahora como el último, ¿verdad? Sí, 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 sí. 50.000. ¿Y cuánto es? A ver, venga, dilo. Eh, 50.000. ¿Cuánto crees que es? 80.000. Uh, pues yo creo que es más caro que el último, ¿no? Creo que no. Bueno, Presti, esto me lo pillo. Era 80.000. Esto me lo pillo. Vamos. ¡Uy! ¡Oh, yeah! Risotadas. Pues un poco de titán, un poco de Presti. Aquí abajo no me salen zombies, ¿eh? Si no estoy... ¿Este ha cambiado el spawn, en serio? Sí, sí, sí. De la parte de fuera no me salen zombies. Vale. ¿Y dónde están las últimas llamas, Bud? Pues eso estoy buscando, Crack. Bueno, de momento. Se está poniendo bastante fiel a comparación del último, ¿eh? Esto es otro puto rollo, Bud. O sea, necesitamos dos... ¡Poder, es que no las veo! ¡Madre mía! Que no lo quedaban, ¿te acuerdas? Yo creo que la otra vez no dimos a todas. En plan, dimos al número justo para abrir el final y nos quedaron escondidas alguna. Pues qué suerte tenemos. Igual nos da todas las bebidas. Y como tampoco se puede dejar un tuyido... Probablemente pase eso. Vale, estoy buscando. Es que esta... Eso es el final. ¡Joder! Vamos. No pierden el tiempo los zombies, ¿eh? Yo recuerdo que había un montón en la sala del príncipe. Has tirado a piñas por aquí, me imagino, ¿no? Eh, no. Está así, pero no. Vale, pues tiro por aquí dos. Las esquinas se supone que están miradas. Bueno. Fácil. Vale. ¿Dónde estáis? Vale. ¡Cabum! ¡Rápido! Sí, a mirar, a mirar. Por aquí hay nada, Buzz. Ojo. ¿Qué? Y el pasillo de ahí arriba no se podrá llegar. Eh, no. Este... Es un spawn, ¿no? Sí. Yo vi alguna que está un poco jodida. Hostia. Me he quedado sin balas. Muy bien. No he dado cuenta. Lo he oído. Ah, que ha sonado o qué. Sí. Estoy muerto. No. ¡Oh! Había canavera. Ah, joder. Vale, vale, vale. Que veo que no te has dado cuenta. Pero escucha... Porque se habla de mi torrija, ¿eh? Eh, amigos, si nos veis espesetes... ¡Hala! Es que no tenía balas. Me puedo tirar, ¿no? Vale. Voy rojo. No jodas. Me acaban de matar. Hemos encontrado todas las llamas. No solo eso, que bootes ahora mismo es tan pequeño de percance. Espera, 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 espera. Vale, sí, por si acaso. Por si acaso dan todas las bebidas, ¿no? O algo así. Claro, claro. ¿Habéis visto dónde está la muy perra? Está ahí dentro. En ese globo, creo. Sí, sí. Está ahí dentro. De hecho, desde aquí arriba... Coño, cómo está. Joder, te andaba ahí. Hostia, estoy en el principio, ¿eh? Eh... Es nueva ronda. Te meto cuatro peñas. Sigue dando vueltas por ahí. A alguno mataré. Así es. A alguno ha matado, ¿verdad? Oye, estás vivo. ¿Le meto bala? ¿Que si le metes qué? Una bala. Eh... Sí, 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 sí. Qué jodida. Qué jodida era de encontrar. ¿Le has dado? No. Ahora sí. ¡Free perks! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Halas y bebidas! ¡Halas y bebidas! ¡Adiós! ¡Qué canteo, chaval! ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas bebidas nos han dado? Todas. ¿Cuarenta? ¿Habrán soltado? Ni puta idea. ¡Hala, qué locura, chaval! ¡Hala, hala! Hostia, esto... Es la polla este, tío. ¿Qué quieres que te diga? Mira que estaba jodido el puto último globo, eh. Claro, la llama. Pero mira el premio que te han dado. Sí, sí. ¡Hala! Bueno, pues ya está Bien, bien, Butes, bien Salimos de dudas ¿Por qué os habla que probablemente he dado a las 16? Eh, no, yo le he dado a dos Seguras Las dos que había al principio Tal cual Butes se lo aprenden, Butes es de aprenderse el mapa Eh, que hay un camino aquí ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí arriba, que se ha desbloqueado un camino ¿Qué camino? Un parkour Hostia Escúchame ¿Quién me dio? Lo voy a intentar ¿Me cubres? Ahí ¿Dos? Vale O sea, lo peor es pasar con los putos zombies detrás dando por culo Cúbreme, cóbreme un poco, Buzz Eso intento ¿Has llegado? ¡Ay, vaya salto de parro, tú! Espera, que te cubro Venga, dale caña Estoy detrás de ti Vale, pues ve Te toca una vez cada uno Es bastante fácil Pero la tensión de los zombies es lo que toca los huevos Es que estoy intentando saltarme medio parkour por la cara No sé que una vez cada uno Y otra la salta por el forro a la polla Lo sabes, ¿no? Sí Hostia, pues te acuerdas ¿Y qué será aquello? ¿Un TP? Adiós Vale Oye, pues voy Bueno, no tengo ningún zombie Bien Bien Estoy ¿Has llegado? Sí ¿Y ahora qué? ¿Que si has llegado? Sí, estoy Ah, será para campear ¡Hala, Wander! ¿Cómo te va a salvar el culo? Adiós Vale Pues ya está, ahí vienen en línea recta Bueno Yo qué sé Como que tengo nueve vanas, que me piro Vale Tranquila, hay buenos alimentos para todo el mundo Adiós Adiós Ah, que tengo KOZ, claro Vamos, tombos Vamos ahí Claro que sí Esto solo sirve para campear Tiene pinta de que sí, pero claro Es el único lado donde puedes campear en línea recta Tampoco me parece muy mala idea Madre mía 18.000 800.000 Cuida el susto, eh ¿Que te parece mal o que no? Si me haces pelota ahí abajo Yo voy matando a estos Te puedo meter viudas y me hincho Calculo que por vida 3.000, 4.000 me puedo llegar a hacer Hostia, podría ponerme yo ahí arriba Y tú cogerlos en línea desde algún lado Es que Lo que te digo de la vida me parece mejor idea, Wutz Ah, junta ahora Eh, ¿dónde quieres que junte? No sé, pero yo voy lanzando viudas ya por aquí Si quieres junto a los del spawn o algo Pero no salen casi Vamos a soltarme viuda, máquina de muerte, bro Oh, yeah Ay, me han quitado la última viuda Putos bastardos Joder, chaval Por dos Joder, que locura Dale, dale Ay, mi madre Que no tengo a nadie Ni a uno Adiós Tengo una escopeta que los desintegra, tú ¿Cuál es? Tag 19 Bájate, bájate aquí, Wutz No tengo ni un puto zombie Madre mía ¡Ay, ya! ¡Jesús! Bueno, chavales Lo dicho Lo hemos dicho al principio del vídeo Apoyad muchísimo los vídeos Tenéis en la descripción de este vídeo Toda la lista de reproducción de zombies Que podéis ir directamente ahí O cualquier otra lista de reproducción Que están todas ordenaditas ¿Cuántos vídeos tienes ya? ¿De zombies? Pues he metido los últimos 60 o 70 No he metido todos Ah, vale, vale 80 Pues igual morías Hombre, es que me puse el otro día ¿Sabes qué pasaron con las listas de reproducción? Que no te pilla las que tienen O sea, añadir manualmente Puedes ponerlo por nombre Y yo antes ponía siempre custom map Y digo, venga, pongo custom map o zombies Y del último año solo El resto no te salen Ah, claro Y dijimos que... Es una putada Hombre, es una mierda Antes no funcionaba así, ¿eh? O antes se lo metía yo, creo Bueno, estoy lucrando, chaval 28.000 Joder Es que tengo las balas Hombre, protegiéndote yo este spawn Estarás como Dios Sí, sí No, como Dios, no Mejor Yo no sé cómo estará Dios Pero yo estoy de puta madre ahora mismo Alasí nos ha soltado bebidas, Buzz Sí, sí, sí O sea, ha sido bestial Pero que... ¿Te acuerdas el mapa... Ah, canon No sé si es spoiler Pero creo que es el de esta semana A ver, di primero de qué va PewDiePie Ah, ese es el mío De esta semana, ¿no? Sí, sí, sí Es el que se sube a la vez Vale Pues ese también soltaron bebidillas Joder, ese fue la polla, en realidad No es por spamearme Pero es que estuvo muy guapo Fue una locura Mapa de locos Mi cara al principio se lo habías visto Yo me acuerdo de estar grabando Y decir, madre mía ¿Pero qué está pasando aquí? Sí, 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 sí Que me dejes sin comer Bueno, Butes ¿Qué tal Arenal Sound? Que el Titobuz ha venido a festival a cenar Pues de puta madre Podrían haber puesto un poco menos de reggaetoneo Pero... Muy bien Crítica constructiva al Arenal Que llevas muchos años yendo ya No, dos, dos, dos El que lleva muchos es mi colega Que era el sexto año Hostia Crítica constructiva Que lleven artistas de verdad Gente que toque y cante de verdad O sea, y bien Yo sé que vende y da dinero ciertas cosas Pero... O sea, es que a veces están llevando a gente Que casi, casi ni canta Yo creo que la Arenal Sound Tampoco quiero acusar a nadie en tu vídeo Directamente Pero hay una persona que hizo playback Que es bastante conocida Puedes decirlo O sea... Etc Tangana, por ejemplo Hizo playback descarado Y es un tío por el que fue mucha gente Por ejemplo Ya Y pagar para que te hagan playback Pues no está bien O sea... Pero bueno, ya sabes cómo funciona esto Yo sé que vende más Pero es que Al final la gente no puede salir contenta O sea, si... Si la mitad... No, pero si su favorito hace playback El otro es una mierda Porque no les da un buen concierto Yo vi un vídeo Vi un video Esto es un ejemplo de... De Bad Bunny Que estaba en un concierto Vale, pues estaba en un concierto de la hostia Y se notaba a muerte que era playback Pero playback bastísimo Bad Bunny yo le vi el año pasado Hizo playback Claro, y tú dices A ver, he pagado la entrada Porque hay gente que va exclusivamente por esos tíos No, no, mira Bad Bunny el año pasado Probablemente hubo 80.000 personas fáciles Ahí dentro Eh... Hizo playback O sea, hizo playback Y para mí, opinión personal El concierto fue una verdadera mierda O sea... Ya, que luego había gente que se lo gozara, ¿no? La gente lo estaba flipando Pero es que yo lo notaba descarado Que era playback Y que el tío solo corría de izquierda a derecha Las canciones duraban 20 segundos O sea... Yeah, yeah, yeah Dices, vale, que sí Que eso vende mucho Que la arena alquiere dinero Pero... Joder, te traes Un par de grupos extranjeros De cierto renombre o caché Que cantan Que tocan Que tal Tiene pasta Y a la gente... Se le va a caer los cojones al suelo O sea... Tiene pasta de sobra Para prepararla, eh Sí, sí, sí Ojo Ya sé que probablemente venda menos Pero es que la peña Si les pones un grupo O que canta y toca de verdad Es que van a flipar O sea, van drogados y borrachos Van a flipar Jajaja Bueno, a ver, hasta que lo orines No, claro Es que es verdad O sea... Tengo un kaboom que de momento No me interesa mucho De hecho, no me interesa nada Eh... Con la tontería llevo 50.000, eh, Bunz Joder Es que, Caro Tú estás allá atrás Mira, ponte aquí un segundo si quieres Vas a ver que jolgorio Tío Kaboom Hacemos el cambio Ponte aquí en las escaleras ¿Cómo cubrías esto? Ah, de spawn directamente Eh... Sí, sí Oh, venga Eso sí Un minuto te dejo, eh De disfrute Lo de arena Yo lo que veo O sea... ¿Qué llama más? ¿Traer a Bad Bunny O traer a un tío que cante? Sea honesto O sea, al fin y al cabo Claro, claro, por eso ¿Traer a Bad Bunny haciendo playback o...? El problema es la mentalidad de los chavales de ahora Que es en plan... No, no, es que yo en un concierto Quiero que me pongan las canciones que me gustan ¿Sabes? O sea, yo no voy por... Por esto o lo otro Yo voy porque quiero... O sea, quiero que me pongan las canciones que me gustan Que es joder Pero para eso, yo que sé Me voy al coche y me pongo la radio ¿Sabes? Ya, pero bueno La gracia es verlo también En la vida real O sea, yo lo que quiero es ver a quien me gusta Cantar O sea... Ya, pero Galau, tú tienes 20 y pico largos Bueno, 20 y pico Y... Cantar y, por cierto, tocar O sea... Muy poca peña en este arena se ha llevado... Sí, sí, paga... O sea, paga zombies Toma Muy poca peña en este arena ha ido con... Con banda, digamos O sea, tocando más de 3-4 personas en el escenario ¿Qué más grupos conocidos españoles fueron? ¿Alguno? A ver, a ver... ¿Eh? Ha ido Morat, ha ido Beret, ha ido Raiden Que muchos de esos a mí no me interesaban mucho Tampoco voy a decir que no deberiesen haberlos llevado Porque me da igual Pero son algunos... Me dan igual La pegatina, por ejemplo Que era su octavo año Hostia... Joder, qué jolgorio lo que viene ahora mismo Ah, hay Asipro Que por desgracia no pude verles Y hicieron un conciertazo que flipas ¿Me sigues por ahí, Pokerini? Sí, 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 sí Te estoy escuchando Ah, vale, vale A ver si se iba a ver Cortal A ver, la mitad de los que has dicho La verdad no los conozco No te vas a mentir No, tranquilo que yo a algunos no los conocía, eh O sea... La mitad por no decir casi todos Claro Voy a hacer pelota Ay O sea, yo te digo que tú ves el concierto de Cerise Constumars Te pueden gustar más o te pueden gustar menos Pero es que fue alucinante O sea, fue acojonante O sea, y además un grupo de prestigio internacional Con renombre, o sea... Con prestigio porque lo merecen O sea... Montaron un espectáculo subido Gente que, por cierto Subía al escenario ¿En serio? Sí, me dieron una bandera al principio Y por llevarla durante el concierto Como premio Pues subíamos al escenario ¡Lol! Hostia, tiene que rayar ¿Cuánta peña hay abajo? Pues fácil... No sé bien ¿Cuánta peña hay abajo? ¿30.000? Sí, entre 20 y 40.000 Fácil Hostia, pues ver toda esa peña mirándote Tiene que rayar un poquito, ¿no? No, no me rayó Además yo estaba más a lo mío A... Joder, que el tío... A ver, yo soy fan, digamos De ese grupo O sea... Entonces, joder Estaba más a disfrutar De ver al tío ahí al lado ¿Sabes? Joder De verle cantar Hacer su show Y todo esto 70.000 personas Estuvieron en el de Bad Bunny 70.000, ¿eh? Y luego lo piensas Que es un puto partido de fútbol Sí, sí, ya llevo 71.000 Sí, sí Se supone que entra y sale En total más de 300.000 personas O sea, en plan... Claro, habrá... Gente que vaya... Solo un día O cosas así Necesito tu ayuda urgente Voy Pero urgente Estoy sin balas Y estoy encerado Vale, buenísima No me preguntes ¿Cómo estoy aquí? A ver, tampoco te he oído Decirlo muy preocupado Por eso he ido tan... Tan tranquilo Bueno, escúchame Estaba en las últimas, ¿eh? Estaba encerrado Y es que he ido a por vanas Me he quedado sin balas Ya estoy, ya estoy Thank you, gracias Lo he pasado bastante mal Voy a pillar el Kabum De relax Sí El Kabum nunca viene... Uy, en balas infinitas Cuando se vaya Y ya estaría Balas infinitas Lo que yo... Lo que a mí me da un poco de coraje Pero bueno, ya te digo Es el mercado Manda Y si quieren dinero Yo lo entiendo Pero... Me da un poco de coraje Que los chavales Joder, es que hablo como un viejo Pero es que es verdad Los chavales jóvenes Lo defienden Como dando a entender Que... Sabes, como que está bien Que lo hagan así ¿Sabes? Quieren dinero A mí me gusta Bad Bunny y tal Pero joder, tío Deberían velar un poco Porque la gente se nutra También O sea, porque ya que es un evento musical Haya música Sí, ¿no? Un botón de play, ¿no? Más o menos, sí Eso a mí siempre me ha parecido Muy lamentable El play ball Estás pagando al puto artista Que cante, coño Lo que pasa es que en directo No tiene que ser lo mismo Que estar en tu casita Creando la maqueta O grabando Tiene que rayar un poquito más La verdad Hay que decir que, joder Que yo entiendo que... ¡Hay que decir que... ¡GG! Te llamo mañana para un pueblo póker Y hasta tú pondrías una grabación Pero en un evento enorme Pues sí Tienes toda la razón ¡Chavales! Domingo finiquitao Ya solo nos queda el vídeo de la noche Ya sabéis que es Skin Club Que tenéis el link en la descripción Recordad a muerte Apoyar estos vídeos Y tenéis en la descripción de este vídeo Todas las listas de reproducción del canal Entre ellas zombies Y agarbootes Nos vamos para tu canal Y me cago en la pizza Eso es, Ale Adiós, amigos Chao, chao Chao